¿Qué fue el expresionismo abstracto? El expresionismo abstracto fue un movimiento que surgió en los Estados Unidos en las décadas de 1940 y 50 a partir de un grupo de artistas con diferentes estilos inspirados por el arte europeo de entreguerras, así como el arte indígena y latinoamericano. No todas las obras eran abstractas y o expresionistas, sino que buscaban transmitir lo primitivo, el paisaje, lo sublime, el inconsciente, la tragedia y lo existencialista. A su vez, cada artista tenía su propia técnica y enfoque, ya sea en el ámbito de la pintura como el de la escultura, lo que dejó un gran legado para posteriores movimientos como el arte pop, el minimalismo y el neoexpresionismo, entre otros.